¿Qué tal amigos? Buenas noches, aquí en persona. Jorge Luis Borges decía que el periodismo consistía en creer que todos los días pasan cosas. Lo decía con su ironía porteña y afilada, y con su desdén por lo cotidiano. Pero sin lugar a dudas, hoy día ha pasado algo importante, cualitativamente decisivo. Algo que cambia el rumbo de la política en estos momentos. Y algo que constituye, sin lugar a dudas, y nadie podría mezquinar, esto, un éxito del gobierno. Un éxito del presidente Alberto Fujimori, un éxito de las Fuerzas Armadas, la operación de rescate más limpia de América Latina en los últimos años, una operación cronométrica, quirúrgica, pulquérrima, en la que sólo debemos lamentar. Tres muertes, por el lado, digamos, soleado de la cosa, y las catorce insensatas y absurdas muertes, casi suicidios, se diría, de la gente del MRTA, acaudillada por Néstor Serpa Cartolini. Hablando por teléfono con la familia Sibina, esta tarde recordábamos esos minutos espantosos en los que veíamos fuego graneado, explosiones, armas largas funcionando a discreción, y no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo con los rehenes. Apenas un primer alivio al ver a algunos de ellos en la primera salida, un alivio mayor al ver la segunda entrega de rehenes, gran preocupación cuando vimos las camillas con heridos ensangrentados saliendo. Y todo esto, decíamos, por no acatar la voluntad popular, que en más del 75% opinaba por una salida no militar. Pero, ¿cuál era el porqué? ¿Cuál era la razón íntima de esa negativa popular a una salida militar? El pánico a una matanza, precisamente el temor respetuoso a que pudiera suceder algo incontrolable. El presidente de la república se ha jugado entero en esta maniobra y ha salido triunfador. De eso no hay duda. Pero nadie nos va a quitar esos 10 o 12 minutos de auténtico pavor que si en nuestro caso fuera de escalofrío, imagínense ustedes cómo sería en el caso de los familiares de los rehenes. El juego ha salido bien. La maniobra ha sido limpia. La cirugía militar se ha dado en toda la extensión de la palabra. Pero, qué buena suerte no habernos encontrado esta vez con un comando fanático probablemente de filiación mucho más ortodoxa de la que podía tener el MRTA. Qué buena suerte no haber enfrentado a un comando palestino o a un comando del ejército rojo japonés o a un comando hezbolá. Qué buena suerte, entre comillas, que el MRTA estuviese así de relajado, así de distraído, así de ingenuamente confiado y estuviese en esta actitud suicida de entrega evidente a las fuerzas de intervención. Nosotros nos alegramos de que esto haya ocurrido de esta manera. Nos opusimos a la salida militar como el 75% de los peruanos y queremos reiterar esto, porque no somos de los oportunistas que cuando algo ocurre inmediatamente se suben al carro de los hechos y pretenden festejar lo que no convocaron. Nosotros no convocamos esto, pero nos alegramos infinitamente porque 71 de los rehenes hayan salido virtualmente ilesos. Nos alegramos porque el país se haya librado de este tumor que lo infectaba y que lo torturaba. Y nos alegramos porque hemos mantenido el precedente de que negociar con los terroristas puede ser muy peligroso. En todo caso, repito, ha salido bien, gracias a Dios. Volvemos tras la pausa, un especial del programa en persona. Aquí terminamos, señor director, así que listos los créditos finables. Diciendo unas cuantas palabras, al margen del debate, donde yo no he intervenido sino para estimularlo, en todo caso. Tarde histórica, efectivamente, tarde decisiva, efectivamente, tarde importante y tarde, en el fondo, feliz, a pesar de las muertes. Las muertes que yo lamento y las lamento en términos genéricos. Lamento las muertes de esos jóvenes que siguieron a serpa cartolini. Y lamento la muerte de dos oficiales del Servicio de Operaciones Especiales del Ejército y lamento la muerte de un honorable magistrado, como pocos, que es Carlos Giusti. Pero esto nos devuelve a la política y esta es mi reflexión final. Por fin, otra vez, la política. Porque ese tumor endémico, que parecía ser endémico y que crecía todos los días y que de algún modo nos recordaba nuestra imperfección como Estado, como país, ese tumor fue utilizado por el gobierno para exigir una tregua. Una tregua que pretendió prolongarse durante estos cuatro meses, pero que se rompió cuando vino el auténtico vaciamiento noticioso de aspectos turbios, negros y corruptos de este gobierno. Muy bien. Ha sido un éxito. Felicitaciones, señor Presidente de la República. En este programa donde a usted lo criticamos tanto, también le reconocemos éxitos. Y este ha sido un éxito, sin lugar a dudas. Y habría que ser muy tonto y muy cicatero para negárselo. Pero entonces, volvemos a la política. Gracias.